¡Gol! ¡Gol! De Sporting Cristal en el mano contra mano. Cristal era muy peligroso, Gabriel Costa. Marca el cuarto para el Sporting Cristal. Sporting Cristal 4, Alianza Lima 1. Casulo, el desarrollo del juego está con el marcador. Hay un rebote en el jugador de Alianza. Costa es ligero, define muy bien. Pica la pelota, la pincha y es un golazo. Y la pelota sale por insistencia de Casulo. Otro de los buenos jugadores que ha tenido hoy día Cristal. Hoy día Cristal en el colectivo ha sido bueno, José. Bien, efectivamente. Ya se visualizaba la tenencia del balón, la posesión del balón de parte de Cristal durante estos últimos minutos que está jugando. O sea, sin chance prácticamente la alianza. Fue un momentito, simplemente ya se han quedado nuevamente. Ahora con este cuarto gol prácticamente ya es la...